Admitelo, tienes unas ganas tremendas de jugar Sonic Superstar, pero estás pelando. No tienes dinero para un play 4 y muchísimo menos para un play 5, tampoco tienes Xbox One y ni pensarlo una Series X, ni siquiera una Nintendo Switch o un PC lo suficientemente potente para correr el juego. Pero no todo está perdido, como siempre la comunidad fangame nos da alternativas, y en este caso uno que guarda bastante parecido al Superstar, aunque con sus limitaciones dicho sea de paso. ¿Y qué esperabas? Si es gratis. Así que hoy traemos al canal un juego que ya tiene sus añitos, pero que se sigue viendo espectacularmente bien. ¿Quieres saber cuál es? Pues entonces, no perdamos más tiempo. Sin más preámbulo, comenzamos. Sí, nos estamos refiriendo a Sonic Fan Remix desarrollado por Pelican 13 y Dame Sen, salido en el 2010, coincidiendo con la salida de Sonic 4, dejó muy mal parado al juego de SEGA. A pesar de ser un fan game que tiene más de una década encima, se sigue viendo muy bien. El juego empezó siendo hecho en Unity, por el programador Mercury, pero este dejó el desarrollo y asumió las riendas Damisen, cambiando el motor a Edge Engine, aunque en mi experiencia personal no pude conseguir esta versión, solamente la hecha en Unity por Mercury, que es la más fácil de encontrar. Es impactante como se ve todo, los gráficos son impresionantes. Hay tanto en que fijarse, el fondo, los efectos del agua, las plantas en primer plano, el juego de luces y sombras. Puedes estar horas mirando cada elemento, como se mueven las flores, las mariposas o la vegetación. Es increíble, incluso hay momentos en donde puedes ver el Drag of Robot de Robotnik del Sonic 2, título en el cual está muy inspirado este juego, o ver la orca del Sonic Adventure saltando la pantalla. Son tantas cosas mostradas que no creo poderlas enseñar todas, disfrutar por ejemplo el segundo escenario, en donde cae la lluvia, o el tercero donde es de noche y los Bacniks o los postes usan luces para iluminar. Respecto a los Bacniks, realmente están muy bien hechos, los Bass Bomber botan humo de sus propulsores, o los Motobox parecen metálicos, por mencionar algunos, y es un detallazo ver como al destruirlos, salen pedazos por todas partes mientras escapa el fliki. Pero todo este detalle visual tiene un costo, y es que aún a día de hoy, poner todo en gráficos altos puede poner a sufrir a tu PC. Incluso he visto gente con procesadores de novena generación, sufrir bajadas fuertes de frame ray o ralentizaciones. Por fortuna el juego es muy configurable, puedes bajar la resolución y la carga gráfica, y todavía se sigue viendo bien, y se juega mejor. Musicalmente las melodías son remixes de temas del Sonic 2, como Emerald Hill Zone o Hill Talk Zone. Los efectos de sonido son los típicos de los juegos de Sony, aunque el efecto de las aguas es muy alto. En cuanto al plano jugable, los controles responden bien, pero asegúrate de configurarlos, porque la tecla para iniciar el juego no es por defecto Enter, en el caso de que uses un teclado. Entre los puntos débiles que podemos destacar, es que los gráficos se notan sobrecargados, hasta el punto de confundirse los enemigos con los escenarios, con la consecuencia de ser golpeado sin darte cuenta. Y la animación de Sonic es bastante mejorable, se le siente muy rígido, pero lo peor de todo es que es una demo, solamente hay 3 fases y ni siquiera hay un jefe, por lo que te puedes pasar el juego en un abrir y cerrar de ojos. El proyecto lleva detenido más de una década, por lo que es muy poco probable que lo termine. Se llegó a ser un segundo mundo, Chemi Kaplan, pero todo quedó en un sueño que nunca se cumplió. En fin, una alternativa sin costo, por si quieres jugar a algo lo más parecido al Sonic Superstar, y tu cartera está llena pero de polvo. Por cierto, también hay una versión para Android. En conclusión, un espectacular fangame que a día de hoy se sigue viendo brutal, lo que hubiéramos deseado que fuera Sonic 4 y que, hasta la salida de Sonic Superstar, no teníamos alguien digno de ese nombre. Y eso es todo amigos, ¿Qué te ha parecido este Sonic Fan Remix? ¿Te hubieras imaginado si este fangame se hubiera terminado? ¿Se ve mejor o peor que Superstar? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, a Sonic regalado, no se le mira el colmillo. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal, así que dale like. ¡Gracias! ¡Gracias!